Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón, de la niñez. Sí, hoy dos grandes noticias. Oficialmente empezó la Copa América con el partido de apertura entre Argentina y Berlus, Canadá. Pero, sin duda, la más importante, Falcao cumple su sueño de llegar a Millonarios y de paso al de miles de hinchas que añorábamos verlo hacer realidad. Es demasiado emotivo, qué felicidad, conmueve, es inspirador. Falcao García, un chico de 14 años, es la sensación. Que en Bogotá es una gran esperanza, no solo para el fútbol capitalino, sino para el fútbol colombiano. Por fin, hoy se ha oficializado la exitosa negociación con el delantero colombiano. Desde su debut, Falcao había expresado que desde que era un niño soñaba con ese momento. No tenía noción de lo que era eso, pero siempre me gustó el fútbol. Mucha de Millonarios. De Millonarios. La verdad es que en Colombia nunca jugué y Millonarios no tuve la oportunidad. Eso es algo que falta, ¿no? Y después de 20 años, finalmente se ha concretado. De esta manera, Millonarios cierra el fichaje que está rompiendo hoy en redes sociales. Y para mí, la más importante de la historia, con uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano. El tigre se vestirá no solamente de azul, sino que rugirá en los estadios de todo el país. Verlo en nuestras canchas va a ser icónico, épico. Yo creo que me he preparado para eso y siempre mi anhelo ha sido estar en una selección Colombia. Sub-17, sub-20 o profesional. Ay no, esto es demasiado emocionante. ¿Ustedes cómo recibieron esta noticia? ¿Qué sensaciones les está dejando? Déjenmelo saber en los comentarios porque quiero compartir esta alegría con todos. En 1998, Falcao fue elegido el mejor jugador del año en Bogotá. Falcao García está entrenando con el conjunto de los Millonarios Profesional y es la gran esperanza del balompié colombiano. Y qué bueno por nuestro tigre, por todos los hinchas y por el equipo, por nuestro equipo embajador. ¡Suscríbete al canal!